¿Qué pasa con Boca? Siendo que tenemos que responderle a intentar dar alegría a la gente y de pronto le estoy pidiendo tantas cosas y sale al otro día en el diario que si se pierde el próximo partido yo me voy, me parece que perturba, molesta. ¿Eso lo tuviste que aclarar con los jugadores o no hizo falta? No, no, sí, cómo no, claro que sí, mi único compromiso es con ellos, es decir, esto es fundamental, que ellos tengan la tranquilidad, que yo estoy dispuesto a dar pelea, por más que... Pues tengo una dependencia de mis jugadores y mis jugadores tienen que estar lo más tranquilos posible para poder resolver lo que nos está pasando, ¿no? César... Tampoco es tan dramático si somos capaces de ganar un par de partidos, ¿no? En definitiva los de arriba tenemos equipos que dicen que han hecho una campaña bárbara y están a dos puntos nuestros y a tres puntos nuestros, donde pierden un partido y ganemos uno estamos a un punto, si ganamos independientes estamos a dos puntos de la gran campaña, ¿no? Sí, y dando ventaja que hace mucho que no ganan, ¿no? Claro, por eso digo, que no quiere decir que tampoco hay equipos que no hayan sacado diez puntos, nosotros tenemos que jugar con Independiente acá, insisto, si nosotros ganamos hasta el día de Independiente, quedaríamos a dos puntos de Independiente. Lo que pasa es que hay que corregir algunas cosas para poder ganar. Indudablemente, indudablemente, estoy hablando de que no hay derecho a que también se transversen mensajes, esto no está bien, no es correcto, punto. Indudablemente, indudablemente, está bien, no es correcto, punto.